El Colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Dedicaremos la primera temporada a los protagonistas olvidados. Y estaremos con ustedes los doctores Mónica Gidardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Gregorio Sándarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. Ana Mandinga. Mi nombre es Gregorio Sándarriaga. Soy profesor de la Universidad de Antioquia. Y hoy vengo a hablar de la historia de Ana Mandinga. Ana Mandinga nació en Guinea a fines de la década de 1630 o comienzos de la de 1640. Como millones de africanos, ella fue esclavizada para ser vendida en América. En su caso, cuando era apenas un adolescente. Su destino inicial fue el puerto de Cartagena de Indias, que era en el siglo XVII el principal puerto esclavista de la corona española en Sudamérica. En el oprobioso viaje como esclavos de África a América, la comida y el agua escaseaban y las condiciones eran espantosas. Por lo tanto, podía morir alrededor de la mitad de los embarcados como mercancía humana. Una vez en Cartagena, a los sobrevivientes los alimentaban con un caldo de ternera y un poco de cazave, panificación de la yuca, esta desleída en dicho caldo, para que recuperaran parte del peso perdido en el viaje. Los sometían a una revisión corporal para determinar cómo estaba su salud. Y con base en esto, el género, la edad, el lugar de proveniencia y las habilidades identificadas, se establecía un valor de venta. En las grandes ciudades de Hispanoamérica, una parte de los africanos y afrodescendientes trabajaron en el servicio doméstico. Eran, en muchas ocasiones, un símbolo de distinción para la gente que se encontraba en lo más alto de la sociedad estamental. Ana Mandinga entró a servir en la casa de Mariana de Herrera y Tapia, hija del gobernador de Cartagena, Gonzalo de Herrera y Tapia. Como parte del entrenamiento para que cumpliera su labor, otra esclava la educó y la castigó con aspereza, tanto por los errores que cometía, como por la soberbia y obstinación que le atribuían ella, así como Felipa, Potenciana e Isabel Herrera, negras criollas que fueron compañeras de esclavitud de Ana. Probablemente en 1664, cuando Ana tuviera como 24 o 25 años, Mariana Herrera y Tapia se trasladó a Antioquia con su marido, el gobernador Francisco de Berrío y Guzmán, y con buena parte de su ajuar, que incluía por supuesto a las esclavas. En algún momento, estas mujeres pasaron a otras manos y Ana entró a servir a Juan de Castañeda y Juana Garcés. En tanto que Juan azotaba a Ana con rigor, Juana le tomó aprecio. Tras la muerte de Juan, Ana estuvo más cerca de Juana, tenía su confianza y estaba siempre atenta a sus necesidades. En este nuevo ambiente, Ana Mandinga logró obtener unos pequeños ingresos que incluso le permitieron comprar un cerdo. ¿Acaso Ana Mandinga se encontraba en medio de las cuentas de la lichera? Tal vez le vio arrastrar la barriga a su cerdo, aunque lo dudo. Lo cierto es que no lo alimentó con bellota, salvado, bersa y castaña, sino con maíz y otros productos americanos que compraba también con sus magros dineros. En el caso de Ana, no sabemos si estos ahorros pensaba acumularlos hasta comprar su libertad o simplemente tener algunas comodidades en su cotidianidad. Una y otra opción fueron frecuentes entre los esclavos en territorios hispánicos. Un día en el Valle de la Urrá, Juana Garcés, su servidumbre y algunos allegados estaban participando en la matanza de un cerdo y preparando longanizas. En medio del rellenar de tripas, el jugo de unos chiles escoció la piel de Juana y Ana Mandinga llevó hierbas para limpiarla, pero la sensación de ardor aumentó y se esparció por el brazo y uno de los pechos. Tras este incidente fortuito, Juana comenzó a desconfiar de aquella mujer que había sido de su confianza, pues presupuso que quería matarla con alguna hierba y unas apostemas en el pecho eran muestra de ello. Como los apostemas no se curaban, las sospechas aumentaban considerablemente. Así que Juana Garcés comenzó a dormir con la luz prendida y acompañada por la mulata Victoria. Juana solicitó a algunos esclavos que hablaran con Ana para saber cómo la había hecho enfermar, pero Ana negó sistemáticamente que las hojas de col que la había limpiado le pudieran hacer mal a alguno o que ella la hubiera envenenado. Incluso dijo que los apostemas en el pecho precedían a la irritación con los chiles. El 12 de julio de 1669, Juana Garcés murió y se comenzó un juicio sumamente rápido para determinar si Ana la había asesinado. Inicialmente parecía que todos los dedos apuntaban hacia ella. Sin embargo, una vez intervinieron los herederos de Juana en el juicio, se inclinó la balanza hacia su inocencia, pero no por el ánimo de hacer prevalecer la verdad, sino con la idea de venderla y no desvalorizar el patrimonio que dejó Juana. De esta manera, se sacó a remate y tras un breve pujar, Bartolomé Aguiar la compró por 220 pesos de oro y a 20 kilates. Dado que no hay nada particularmente extraordinario en la historia de Ana, este breve recorrido que hicimos por su vida nos sirve para ejemplificar el triste destino que millones de africanos vivieron como esclavos en Hispanoamérica. El desarraigo era una carga y una amenaza permanente en su destino, contra lo cual solo en contadas ocasiones podían decir algo. Asimismo, incluso cuando trabajaban en el ámbito doméstico, mucho menos duro que los trabajos en las minas o en el campo, el castigo corporal era frecuente. En medio de los rigores de la vida en esclavitud, la reconstrucción de redes, tanto con otros esclavos como con gente de otros grupos sociales, permitía obtener algunos ingresos económicos, crear arraigos y solidaridades que bien podían ser temporales y tener estrategias y voluntades que no siempre dejan ver las fuentes. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.